Buenos días. Simplemente, la compañía de vos se ha solicitado de Manolete, que es una disculpa de... No solo el candidato, José del Gustavo, sino Manolete. Yo creo, señora Magdalena, que lo que está diciendo el portavoz de Ciudadanos es muy serio y tendrá que aclararlo. Si realmente es cierto lo que se está diciendo o no es cierto, pero las dudas están ahí, entonces su obligación, como se hace, será aclararlo. No sé dónde está el decreto, un nuevo expediente y para que no sé quién ha tenido esa factura. ¿Quién ha tenido esa factura? ¿Quién? ¿Y la providencia? ¿No sé? Las cosas como son. ¿Un alcalde? Ustedes saben un gobernado, ¿no? ¿Y la providencia? ¿Hay providencia del alcalde? ¿Hay providencia? ¿No hay providencia? Los que regan la providencia están enojadas. Vamos a ver. ¿Una providencia, vamos a ver? ¿La providencia es porque lo firmo, no? Pero perdónenme. Les pregunto a un oficialista. Señor Coman, usted goberna. ¿Hay una providencia que... Pues también yo puedo hacer un documento en el cual le digo a usted, señor Gallego, que me debe dinero. Si usted no lo firma, ¿entiende? Sí, pero... La providencia, si no ha sido un alcalde, no existe. Es un documento que ha vinculado. A ver, ¿hay informe? ¿Hay experiencia? No hay providencia. No hay orden como una, ni que el alcalde quiera. Pero, ¿por qué se le alcalde a la providencia? ¿Quién quiere hacerse el servicio? ¿A qué nos hizo en su momento? Tiene el... Tiene la parada, señor. Bueno, hablábamos de un reconocimiento extrajudicial de crédito del año 2022, y parece ser que no solo el 2022, sino que hay alguna postura de 2021, y según comenta el compañero de Ciudadanos, de 2019. O sea que tenemos, y aquí no son achacables a estas alturas, a gente externa de su gobierno. No va a decir su equipo de gobierno, porque, según lo que ha transmitido por favor de Ciudadanos, no era un equipo, sino que era un grupo de concejales que se reunieron para gobernar, pero no formaron equipo nunca. En la comisión del 24 de abril, nosotros pedimos un expediente de 24 facturas, se nos aportaron en el pleno del 27, nos dieron una documentación. En la comisión del 8 de mayo, pedimos aclaraciones de más de 20 facturas, y la contestación que tuvimos es que no había documentación, o no había contrato. Traemos el reconocimiento extrajudicial de 1.310.000 euros, y ya se lo convencé, que además, en el pleno pasado, había un reconocimiento extrajudicial de 52.000 euros. Mi pregunta, está documento, o sea, es el decreto que firmaron, de un reconocimiento extrajudicial de 52.000 euros. Mi pregunta es, ¿por qué no firmaron también el decreto de 1.310.000 euros? Con ningún criterio que han utilizado para esto. Podían haberlo utilizado perfectamente. No se hubieran evitado todo este lío y demás. Bueno, está claro que hay serias discrepancias en las facturas que presentan Ciudadanos y lo que ustedes dicen. No sé quién tiene razón, quién no tiene razón, pero ahí está el tema. Por ejemplo, en la factura 1.160, que es la de la carpa, sabe usted a qué me refiero porque se hartó de decir que no la pararía, y ahora nos la trae, tal cual, sin más, una hojita aquí y una factura de 7.986 euros. Ni hay informe de arquitectura, ni hay informe de alcaldía, ni hay informe de concejal, simplemente hay una factura de 7.996 euros. Tiene otra factura, concretamente la de 7.996, en la que se puede leer, el escrito de puño y letra, del concejal del área, no es de ángel, o algo por el estilo. Concejal de ángel, que pone ángel. Sí, vale, vale. La de la carpa pone concejal de área, pero como no pone concejal de área, pues venía con ángel de área. No, no, los documentos, si ustedes verán, no... Claro, entonces, bueno, de la carpa también es cierto que existía la documentación que tiene el compañero de cedanos, yo también la tenía. Esa documentación, había un informe en la encestad, y lleva un momento que usted paraliza, como ha dicho muy bien, no paraliza en el proceso. No, 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 yo no le gustaría que ningún concejal hiciera nada sin que usted lo supiera, no. O sea, que el motivo fue porque no le había comunicado que no había comunicado. Y todo lo que hubo en ese momento, porque todos nos juntamos en nuestro medio de prensa, y ya tenemos el proceso, porque hubiéramos tenido una sociedad, y ya tenemos los documentos. Eso es muy corto también, entonces me conviene que me refuerzo a hacer las cosas en el que en cuanto. Entonces, bueno, y esto que veo hoy, la de 1396, es igual, que no es mía, es una factura que de 6.655 euros, de febrero de 2021, de febrero de 2021, es la factura, es decir, que no es del año 2022, sino que es de febrero de 2021, y no hay ni impulso ni necesidad, ni informe del concejal, ni nada. Entonces, bueno, lo único que sí que hay es que ahora lo afirma José Luis Gatéu, los autos, y en un principio al que se abrieron para firmar, puso que no era así. En otra, que es de José Antonio Augusto Pérez, la feria ibérica, sí que hay un informe de servicio con el test de organización de la feria, pero, insisto, que nos parece un gasto abusivo de 4.985 euros por organizar una feria, y cuando aquí se han organizado ferias, que no han tenido coste ninguno. Yo voy a decir más, encima no está ni el calendario, ya. Bueno, ya. Hay otros que estaban en el calendario, pero ya las instituciones se han destazado, pero bueno, se han definido una opinión. Solo opinión es que ahí está. Pero bueno, la otra, que la contestación que se me dio, es que la arquitecta no tenía tiempo. Vamos a ver, era el plan de seguridad para las fiestas. Yo me supongo que las fiestas sí vienen en el calendario, y las fiestas de la maniza tienen unos días fijos, que se sabe cuándo van a ser, y hay una serie de eventos, como son los juegos artificiales, que se sabe que se van a celebrar. Con lo cual, hacer el plan de seguridad, bueno, pues a lo mejor, en vez de gastarnos 1.028 euros, que nos debemos de gastar para que una persona hiciera ese proyecto, pues a la persona ha encargado por tiempo y forma a la arquitecta municipal para que lo quiera eso. Y nos hubiéramos ahorrado el ayuntamiento ese dinero. Pero bueno, eso parece que ustedes no nos preocupan. Otra de las facturas que ya en el pleno anterior se debatió fue la del contrato con Bielsonatura, en el cual el concejal de Hacienda, que es quien firma el informe, dice que lo estaban haciendo, que es algo que se venía haciendo en los demás ayuntamientos. Fue la contestación que me dio, que se venía haciendo en los demás ayuntamientos, y bueno, pues el ayuntamiento de la maniza había hecho exactamente lo mismo. En vez de contratar al personal, contrata una empresa de servicios, pero a mí que se haga en los demás sitios no me sirve de excusa para lo que se hace en la maniza. Hay mucha gente que ya no pasa por el paso de teatones, y usted sabe que es obligatorio pasar por el paso de teatones. Pues aquí es igual. O sea, que los demás ayuntamientos hagan algo que no es completamente irregular, pues bueno. Luego hay una serie de facturas, 7.171, 3.125, 3.706, 6.642 que pertenecen todas al mismo constructo de la maniza, a Enrique García de Braco. Una es de 9.179, otra es de 4.350, otra es de 6.297, y todas ellas tienen en común que no existe proyecto, que no existe nada, no hay ningún embargo del concejal. En una de ellas me alegraba que era la docencia, bueno, pues ahora que ya ha llegado la docencia, pues se hace la obra por esto, por esto, por esto, no hay ninguna memoria de la docencia, son cosas que se han hecho sin más. Y este mismo contratista, en los decretos que usted nos dio en este pasado pleno, de 2023, tenía una factura de 40 y tantos mil euros, si no recuerdo mal, con arreglos en la casa de doña Josefina, que venía con reparo de la interventora. Entonces yo me lo pensaría muy bien las cosas antes de llevarse a este. Luego entramos en la de la competencia. Había la de 3.274, propiedad de Peque Juegos en la Mañeza, y la de Bienza Natura, que era la que arraba el concejal de ciudadanos que parecía que había una competencia entre juventud y fiestas, a ver quién gastaba más en el encierro. Fue en el mismo periodo de tiempo, con juegos para ambos, en ambos espacios. Luego hay una de la interdicción 2, de la interdicción Castilla y León, la de 3.615 y 4.089, de 4.840, igual que no tienen ni proyecto, ni informe del concejal, la mayoría de las facturas de publicidad no tienen contrato, o no nos dan los datos de contrato. Y la explicación que nos dio el concejal es que no había ni informe, ni contrato. Hay otra de Alfil Arquitectura e Ingeniería, de 4.336, que es para el aparcamiento de caravanas, un proyecto de 1.880 euros, que no sabemos qué ha sido de él, porque ese proyecto, hasta la fecha de hoy, no se ha publicado. A lo mejor mañana, comiendo a usted a realizarlo, deja de poner parroas, y hace el proyecto de caravanas, pero bueno. Otro contrato con Bitcoin, de 3.146 euros, sin contrato. Es la revista XR, llevando por estilo, es de publicidad, media página que hicieron, pues 3.146 euros. No hay contrato, y el señor consejero del trigo creo que no es condejado del ciudadano, o sea que aquí hay gasto de todas las concejaleas, y usted está ahí volviendo, lo mismo me da la de horas, que me da la de publicidad, que cualquier otra. En otra factura, pedí que se me fijara el precio y por unidad, la aportación de 390, porque ponía sillas, vídeos, y etcétera, etcétera, pero no especificaba cuánto habíamos gastado en cada una de las cosas, y no se me aportó la documentación. ¿Bien? Hay otra... Hay esta factura de retribución de Castilla y León, en la COMS, de 3.630 euros, que tampoco hay proyecto, del concejal tampoco hay memoria, y tampoco hay contrato. En fin, que hay facturas de todos los concejales, tanto las suyas como de los socios de gobierno, y con estas dudas y posibles anomalías, que ustedes se acutan mutuamente, la pregunta que nos hacemos en el PSOE es ¿qué hacemos? ¿Votamos a favor y tapamos sus posibles anomalías que va a cometer? ¿Nos absteremos? ¿O votamos en contra? Si votamos en contra, está claro que usted va a decir que el PSOE no quiere pagar las facturas a los proveedores. Hombre, nos fastidia que proveedores de la aveneza y de no aveneza también no cobre, como puede ser el club de futbolsada, el club de atletismo, o el club de motocrossing, o el motoclub bañezano, o la club roja, o grupos musicales como es Bañezaina, como es Vicente Tino Valderrey, como es el primo joven. Nos preocupa que la luna charanga se copa, la sociedad musical surfanida está poco pobre, nos preocupa que proveedores de la aveneza que tienen deudas y facturas tampoco cobren, como es el caso de Simón Lejor López, Fuertes Martínez, Anobi, Merta Corregues, Talleres, Carpintería, o el mismo don de ellos. Ustedes saben mejor que yo cuáles son si se han contestado bien a las elecciones. Tenemos decapulantes, como es el caso de Petrojámez y la Hacienda, que hace mucho tiempo que no son apagados. Tenemos fiestas que están sin pagar todavía, como es el caso de Cadena Transquiaver, o a Diego Marqués, Lera Corpulaciones, Ani Mutio, por cierto, que tenemos 94.717 y creo que usted ha firmado un contrato verbal de esos que esquila mucho para que nos decime y no es así. Un contrato verbal que hablan los periódicos locales esos de aquí de calle dicen que el ayuntamiento pone local, pone los medios, baja el servicio y el empresario se queda con la de aquí. Un buen negocio y un buen contrato. Bueno, como nos preocupa que todos estos proveedores que he nombrado y los que no han nombrado no cobren, pues esa es otra preocupación que usted, a diferencia de que el grupo socialista traía de cumplimientos a pleno cuando nos traía teníamos mayoría por lo cual no necesitábamos que nos apoyaran, si nos apoyaban encantados, pero si no podíamos resolver el problema. Ustedes no tienen mayoría, tienen seis concejales igual que el impuesto socialista y si no hablan o negocian con algunos de los grupos lo tienen complicado, entonces a nosotros nos han dirigido, pero bueno, como queremos que los proveedores nos vamos a acceder y con nuestra extensión ustedes ya pueden sacar adelante del tema, pero no nos accedemos pensando que no queremos que le paguen los proveedores y que queremos que le paguen los proveedores, pero ustedes que han generado el problema, resuelvanlo, porque son ustedes los que han generado este problema, resuelvenlo, apruebenlo y paguenlo, aunque lo van a pagar ya en junio, en junio, cuidado, pues hay ustedes que tienen una exposición pública por lo cual si estamos hoy en la fecha que estamos, pues allá el 11 o el 12 de junio podrán empezar a pagar estos proveedores. Nada más. ¡Gracias! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.